Música Y es que se puede decir en general Que la razón por la que nosotros existimos es confusa Juan 3.16 De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mantenga vida eterna a mí Música De ahí arranca todo De ahí arranca esta confusión cósmica En que nosotros, sin duda alguna, nos encontramos Este mensaje de hoy surge con la... Quiero aprovechar y pedirle disculpas a las personas Que muchos hasta hicieron sketchus De una u otra forma se preinscribieron Se preanotaron para lo que iba a ser la introducción del mensaje Que estaba planeado salir hoy De Adán y Eva Al siglo XXI La razón es esta Hoy tuve un encuentro con una persona súper especial en mi vida Podría decir que después de Jesucristo Esta persona es totalmente... Toma un lugar único en mi vida Y de ahí surgió esto Porque la razón es... Juan 3.16 De tal manera... Vean cómo todo está conectado De tal manera... O sea que Dios en su omnisciencia Misteriosamente... Sígueme con cuidado Misteriosamente no encontró una palabra Para describir la forma en que Él nos amó a nosotros Por eso dice Juan 3.16 De tal manera... Dios amó al mundo... Que tuvo que aplicar algo Tuvo que ejecutar una acción I will give you the glory of these kingdoms And authority over them Because they are mine to give to anyone I please I will give them all to you If you will worship me Did he just offer to rule the world with Jesus? This is Satan's domain And Satan is tempting him to defy his father Get behind me, Satan For it is written You must worship the Lord your God And serve only Him Michael, where did they go? We have to find them Le viene la otra parte Que entregó a su hijo unigénito Para que todo aquel que no el quiera no se pierda Entonces este mensaje surge a raíz de la confusión global que hay actualmente en el planeta A raíz de todos esos mensajes que llegan a la página A raíz de la experiencia que tuve personalmente hoy con esta persona como les termino de comentar Y hablando a este respecto a todo el miedo, a toda la confusión, a toda la inseguridad Que a raíz de esta plaga que está actualmente en el planeta Como si tu te pones a analizar nos vamos al antiguo testamento Y es la misma plaga de Egipto Las ranas, los mosquitos, la sangre, los muertos, las pestes Es lo mismo ¿Qué es lo que sucede? Cuando la palabra dice en Oseas 4.6 Que el pueblo de Dios perece a causa de no tener conocimiento Estos somos nosotros Recordemos que la historia de Jesucristo El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Somos tú y yo Tú y yo La palabra lo dice Fuimos todos creados a imagen y semejanza Desde Adán y Eva Hasta la última generación de los apóstoles Ahí estamos nosotros Y nosotros caminamos en este camino por fe Por creer en algo que no hemos visto Porque tenemos la esperanza de algún día De acuerdo a lo que es cultural, tradicional De la forma que queramos hablarlo Se conoce, está un cielo Y está un lugar que no es tan bonito Como se describe Entonces En el medio de toda esta confusión intelectual En el medio de esta falta de fe Que a nosotros nos lleva a tocar fondo Es donde surge Este comentario de hoy Su amor nos confunde Cuando su amor me confunde Así es el amor de Dios Lo acabamos de decir Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que tuvo que entregar su Hijo Que tuvo que hacer algo Y hablando en este respecto Te pregunto ¿Dónde te encuentras tú en este momento? En el sentido de la fe En el sentido de inseguridad En el sentido de Estoy seguro Y como dijo el apóstol Pablo Yo sé en quién he creído Yo sé en quién he puesto mi fe Yo sé por qué razón Yo decidí cambiar de vida Cambiar de rumbo Y yo sé por qué En pocas palabras Me decidí a ponerme serio En esta cuestión que llamamos Vivo Que dice en cuanto a la situación global En que nosotros nos encontramos Me llamó mucho la atención Muchísimo Como dice la palabra De que Hay Dios Hay formas en que Dios nos habla Cosas que Dios permite Situaciones en las cuales Dios Nos pone a nosotros Simplemente podamos Escuchar su voz De una u otra forma Dios hace Cosas Que para nuestra mente No son Posibles Lo vamos a tocar ahorita En unos minutos Para poder llamar Nuestra atención La pérdida de pareja La necesidad económica La pérdida de trabajo La enfermedad Todo esto que está padeciendo El planeta La palabra lo dice El pueblo de Dios Perece a no tener conocimiento Entonces En Isaías capítulo 55 Versos 8 Vea lo que dice la palabra Porque mis pensamientos Esto se pone interesante Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Hablándole al apóstol Al profeta Isaías Como son altos Como son más altos los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Sus pensamientos Más que vuestros pensamientos Aquí sin duda alguna Nos habla a nosotros A esa situación Que nos encontramos Y no sabemos Ni siquiera que decirle Si pedirle perdón a Dios Culparlo Decirle que si está loco Que si es un psicópata Que por qué permite Esta enfermedad Que por qué permite Esta situación Por qué permite Que se vaya mi hijo Por qué permite Que mi familia Caiga en esto Lo acabamos de nombrar Mis caminos No son tus caminos Y mis pensamientos No son tus pensamientos Dice el Señor Entonces ¿Cuál es el punto Con este comentario? Único Única y exclusivamente Sacar lo que nos sirva Entender Que en las más Cuando nosotros leemos La Biblia En las aparentes Más grandes Desgracias Es donde se ha manifestado La gloria De Dios La muerte Me llega a la mente La muerte de Lázaro Después de tres días De muerto Le dijo El Señor Jesucristo Lázaro no está muerto Sino que duerme Y esto sucedió Para que la obra De Dios Se manifieste Y así vamos Al Antiguo y al Nuevo Testamento Y nos encontramos Con milagros Milagros Cosas super naturales Que Dios permite En nuestra vida Algo que quiero Mencionar rápidamente Es sobre la voluntad De Dios Hablando del tema De que Por qué Dios permite Por qué Dios permite Por qué Dios Ha permitido Que yo caiga en esto Que llegue a esta situación La paz de Dios Muy interesante La palabra La paz de Dios La palabra hebrea Para paz Es shalom Muchos la conocemos Denota mucho más Que la ausencia De la guerra Denota mucho más Esencia de la guerra Y del conflicto El significado fundamental De shalom Es Armonía Integridad Firmeza Bienestar Y éxito En todas las esferas De la vida Puede referirse A la calma En las relaciones Internacionales Tal como La paz Entre naciones En conflicto También puede experimentarse Como una sensación De estabilidad Dentro de una Dentro de una nación Durante tiempos de prosperidad Y sin guerra civil La paz puede verse A sí mismo Como integridad Y armonía En las relaciones humanas En las relaciones humanas Dentro del hogar Por último Dice la palabra Por último Aún cuando la palabra Shalom No se emplea En el libro de Génesis Shalom describe El mundo creado Entonces pone interesante Describe el mundo creado Originalmente Que existía En perfecta En perfecta Armonía E integridad Cuando dio Los cielos Y la tierra Cuando dio Los cielos Y la tierra Creó Un mundo De paz La interrupción De la paz Este es el punto Que nosotros Debemos realmente Tatuarnos En nuestro corazón En este día En este momento Y que marque Un antes Y un después En nuestra vida Que marque Un antes Y un después Porque al final Esto es lo que Todos nosotros Buscamos en la vida De una u otra manera Paz Tranquilidad Estabilidad Algo mejor Algo mejor Que nos sirva Que nos mueva Que nos ayude O que nos aporte La interrupción De la paz Cuando Adán Y Eva Escucharon la voz De la serpiente Y comieron Del árbol Prohibido Su desobediencia Introdujo El pecado Y se interrumpió La armonía Original De la creación En aquel momento Adán y Eva Experimentaron Por primera vez La culpa Y la vergüenza Delante de Dios Y debido a esto La pérdida De la paz Interior Esto está muy interesante Vamos a repetirlo Porque esto A la final Es lo que nos sucede A nosotros Cuando nosotros Traspasamos La ley de Dios Consciente O inconscientemente O sea Cuando pecamos Consciente O inconscientemente En ciertas áreas De nuestra vida Que tal vez Simplemente Nunca nos hablaron De ellas Como es el pecado De fornicación Mentira Robar Etc Etc Vean lo que dice La palabra Y lo interesante De esto es Cinco mil años Atrás Mil años Atrás Y seis mil años Después Esto se continúa Repitiendo Esto es lo interesante De esto Cuando Adán y Eva Escucharon La voz De la serpiente Y comieron Del árbol Prohibido Su desobediencia Introdujo El pecado Y se interrumpió La armonía Original De la creación En aquel momento Adán y Eva Experimentaron Por primera vez La culpa Y la vergüenza Delante de Dios Y la pérdida De la paz Interior Yo te pregunto Me llega un comentario ¿No es esto acaso Lo que nosotros Experimentamos Desde que crecemos Pasamos los cinco Los diez años Los once Muchas veces Incluso Antes de los quince La culpa La vergüenza Cuando sabemos Lo que está mal Lo que está bien Cuando comenzamos A tener conciencia De vida Y aún así Sabiendo el mal Y el bien Cometemos Los mismos errores Que cometemos Y los mismos errores Que nos llevan A una prisión A un hospital A perder un miembro De nuestro cuerpo Etc Etc Entonces ¿Cuál es la reflexión En este momento? Que no pasa Que no Que no pasa algo Dice la palabra de Dios Que no pasa algo Sin que Dios Ya tenga algo planeado Por eso es que Él es omnisciente Todo lo sabe De las tres dimensiones Entonces ¿Qué tal si en este momento Sea cual sea La situación En que tú te encuentres? Que tú sabes En tu corazón Que hay algo Que no termina De cuadrar Que hay algo En medio De toda esta plaga Que no termina De encajar Y que a pesar De mi vida De quien He de atemorizarme Una fortaleza Es lo que nosotros Conocemos Normalmente Que hacen los ejércitos O hacen muchos Narcotraficantes Para protegerse Es un escudo ¿Me entiendes? Que antes que me llegue A mi Le llega a él A ella A esa barrera Y la palabra Dice Jehová Es mi escudo Jehová Es la fortaleza De mi vida De quien He de atemorizarme Estas son palabras Que tal vez Las escuchamos Pero Cuanta atención Le prestamos Cuanto creemos Realmente En nuestro ser Eso lo cambia todo Eso lo cambia todo Y eso es lo que marca Una diferencia Entre estos Seres humanos Que estamos aquí Esto es lo que marca Un antes Y un después En nuestra vida No cuanto escuchamos O no cuanto sé Sino cuanto De toda la información Escuchando Captando Voy metiendo aquí Dios es bueno Viene la prueba Me tengo que preparar Dios es bueno Pero también es justo Y hay algo Que se llama pecado Que si yo paso esa línea Vienen los demonios Y viene la depresión Viene la inseguridad Viene el miedo Viene el temor Vienen las pruebas Viene la pérdida de esto Viene la pérdida De lo otro Porque son pruebas Que Dios nos coloca Para que de una a otra forma Nosotros crezcamos Por eso dice la misma palabra Estamos entre la espalda y la pared Pero no derrotados Estamos caídos Pero no estamos vencidos O sea que en conclusión Nosotros podemos concluir Todo este misterio Que llamamos fe Como un desafío A uno mismo Desafío a mirar más allá De las dimensiones En que estamos Desafío A someter mi carne Desafío A hacer algo diferente En un mundo Donde la mayoría Busca copiar a otro Desafío A creer en un ser Que no he visto Me desafío a mí mismo A arrodillarme A pedir perdón A arrepentirme A orar A orar por esa persona Que me hace daño Porque Jesucristo dijo Orá por los que os maldicen Y hacer bien A los que os persiguen Entonces es un desafío Totalmente Yo te invito En este momento Levanta tus manos Y desafíate a ti mismo Y dile Padre En el nombre de Jesucristo Yo te pido perdón Por mis errores Por mis pecados Por todas esas cosas Que yo sé Malas Que he cometido Y que delante de ti Delante de tus ojos No están bien Cuando nosotros Hacemos esto Nosotros nos estamos Desafiando a nosotros mismos Porque yo sé Que está mal Pero como el vecino La vecina El presidente Roba Todos roban Violan Matan Yo me quedo así Entonces cuando nosotros Pasamos esta línea Nos estamos desafiando A nosotros mismos Y decimos ¿Sabes qué? Este mundo se está pudriendo Este mundo Se nos está cayendo encima Pero yo me desafío A mí mismo A creer Más allá De lo que no He visto Realmente Porque la palabra Lo dice Nadie ha visto a Dios Moisés Caminó con Dios Enoch El amigo de Dios Pero así de que Lo hayamos visto Físicamente La palabra dice Que no Entonces Es un desafío Totalmente Yo te desafío A que te desafíes A ti mismo Y pidas perdón Y le digas Padre En el nombre de Jesucristo Te necesito Te pido Me arrepiento Porque entiendo Hoy en día Que de realmente Sin ti No soy nada La palabra lo dice Porque apartado de mí Nada podéis hacer Entonces Si vemos a este mundo Que se está cayendo a pedazos ¿Por qué no desafiarnos A nosotros mismos A marcar un antes A marcar un después Para siempre Y mientras que trabajamos En la vida Después de esta Comenzar a ver resultados En esta De eso se trata Tú te paras en la luna Ves hacia la tierra Y estas son Los dos tipos De personalidades En las cuales Este mundo está dividido Personas que creen En Dios De verdad En todo el paquete Dios Jesucristo El Espíritu Santo La palabra Y el otro Y el otro que dice Creo en Dios Pero a mi manera Y por eso es que Vemos las divisiones Que hay Las cuales conocemos Como religiones O sea que creo en Dios Pero al Dios Que a mí me conviene Y al Dios Que a mí me permite Hacer lo que Me gusta Me parezca Y punto Y por el otro lado Tenemos las personas Que se decidieron A creer en Dios Con el paquete Completo Te invito En este momento Simplemente Te invito Que hagas las paces Con Dios Invita a Jesucristo Tu vida Si tú sabes Que las confusiones Ya llegan Uno lo vuelve loco Los miedos Los temores La inseguridad No sé que va a pasar Pero la palabra dice Para mí Dice la palabra Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Para mí El vivir Yo te invito Simplemente A que hagas Esa declaración Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia En el nombre De Jesucristo Padre Bye